buenísimos días hoy empezamos aquí el blog con la tita remy como siempre en vez de salir jose, salgo yo, Ernie, que has puesto eh, pucha que te diga que eso, que estamos la remy y yo, pero que aquí está el jose también hombre, tu que te crees que yo voy a quedar en casa, este no, este no tiene, hoy hemos ido al médico a hacerme una prueba es decir, tú sabes en aquella uno tiene una edad ya que hacerse unas revisiones y digo ah, pues yo hoy no me pierdo el desayuno y mira, aquí, pero como a mi no me gusta el café, decirme borracha, decirme lo que queráis, pero el café es uno por la mañana, listo ¿qué es la verdad? ninguna hombre, es que lees como los arbañiles, los arbañiles se toman el primer café a las 6 de la mañana cuando se levantan y a las 10 cuando paran para el bocadillo se toman las cervezas con el bocadillo ah, bueno, claro que no y los salen los tabiques que tortillas eso, y salen los tabiques que tortillas, a mi me saldría desde luego, bueno niña, que te metí en la tostafa pues ya he dejado a esta gente, ya he desayunado niña, que bien sienta una tostada con jamoncito, eh vamos, los niños no son tontos, eh, y la tita reme tampoco bueno, pues ya los he dejado ahí, yo me voy para arriba, porque voy a poner lavadora, que hace buen tiempo así que nada ay, yo no, no caigo, no caigo ay, los de los cupones, que te dicen el número para que los compres pero conmigo, no, poco negocio creo que vayan a hacer tú ves, a ti la tita reme le encanta comprar, y como le digan el número de ay, ya me lo ha dicho, pues yo llevo el no se que, y se lo compra así que nada, bueno, pues aquí me ha dado la tita reme, la compra que, los recaos que le ha mandado José del Mercadona el pan y, y nada bueno, por lo dicho pues esta gente se van a ir a, de tienda a comprar patatas, estas cosas que ellos hacen y como a mi no me gusta, digo, eh pues voy a ir yo a casa, aprovecho y me pongo a, a poner lavadora ay, como cualquier mati venga, hasta luego bueno, pues hemos salido a montar, dos mías hemos salido hace dos o tres mandaditos, mirad y donde primero vamos a entrar es en perfumerías avenida vamos a entrar para dentro que le voy a buscar le estoy buscando a mi madre una una lata de Nivea de la grande porque mi madre utiliza la Nivea como todo, ¿sabes? para todo el cuerpo para todo el cuerpo que mi madre utiliza la Nivea yo creo que ya lo hemos comentado varias veces utiliza la Nivea pero para todo el cuerpo para la cara para todo, ¿eh? y no es por nada pero mi madre tiene una piel que es increíble así que eso y ahora vamos a ir a a Jimmy que quiero buscar un par de cositas a ver si, si las encuentro hemos bicheado hoy por el Jimmy ahí está la guapa hola guapa hola buenos días ya que me hacen falta tomates y hemos pasado por la puerta del morito este de José Fariña y mira los tomates no se... los veis es horroroso ahora os lo enseño bien cóndeme como 4 o 5 que estén así duritos pero es que están duritos están como rellenos ¿sabes? yo los voy a comprar aparte yo tengo tomates no hace falta ¿tú vas a coger también? 3, está bien cóndeme una más cóndeme 4 porque es que yo me... me hago a lo mejor un... un sándwich de estos vegetales que le he hecho hojas de cocoyo jamón yo y... rodadas de tomate y me he hecho un tomate entero ahora... ahora vamos a entrar a apagarlo y voy a enseñar a ver si tiene algo dentro más interesante mira el rosado también que tiene a 1,99 el rosado a 1,99 el rosado barato que bueno mira, mira, mira y ahora tienes que irme en la fresa 2 kilos 5 euros espérate ahora te enfoco y dices tú la propaganda eso es... eso es lo mismo a ver ¿a cómo va a tener la fresa? la fresa caja de 2 kilos a 5 euros anda más barato más barato que en Portugal más barato que en Taje que en Taje ya que llevo 2 días buscando la sartén esa famosa que se me estropeó que ya ni ajo ni sa ni aceite ni nada que le eche esa ha dicho he muerto y he muerto si me quiero tener adorno o plantarme un geranio vale pero ya para más cosas no valgo la pobre que va a hacer toda que llevo buscando la sartén 2 o 3 días donde está donde es chica es muy chica donde no es muy cara total que le digo a mi tita Remy ya que estamos en el día que hay cosas de bazar algunas veces digo ¿por qué no miramos que yo he visto aquí un conjunto de sartenes que a lo mejor vienen una vienen dos vienen 84 ¿no? pues vamos a verlo pues mi tía con unas ratonas hechas así porque no la encontrábamos yo hablando hasta con la encargada jefe y todo pero total que no encontrábamos la eso pero mi tía con unas ratonas y aparece con la sartenes pues mira niña buenísima un conjunto de dos sartenes la grande que yo quería y trae otra más veis y trae otra más medianita bueno por los dos y aparte dura de estas que pesan la marca más excesa las dos 21 euros ¿qué te parece a ti? por 3 o 4 euros más me he traído dos sartenes porque en el jimmy porque he de decir que la de 17 euros era marca nissu ¿sabes? ni su madre sabe que marca es y en el jimmy la está mirando también pero no era más excesa era también marca nissu y costaba pues no sé si eran 18 o 21 ¿no? la grande en el jimmy también o sea que que yo creo que salió ganando así que por el precio de una por un poquito más las dos así que eso ¿y dónde vamos ahora? ¿dónde vamos a ir? ¿a la farmacia? ay que lucha madre ay que lucha con la farmacia pues ya estamos en la mesa camilla hola que tal estamos en la mesa camilla es que ya estaba diciendo ya faltaba el regidor el regidor te vas a caer mariscón y te vas como loca es que está pendiente de todo y te vas como loca estás pendiente de todo estás como loca estás pendiente de todo mi hijo pero tiene que estar pendiente de cuando se graba se graba y lo veis que él está pendiente de todo sí porque muchas se quejan de que sí muy bonito el vídeo muy esto pero en Leo no ha salido no sé al final entre Leo invité a Remi claro nos quitan el canal pero es que son parte de nuestro canal es que eso al principio era él ¿te acuerdas? al principio era más que salía él nada más solo y exclusivamente luego ya se han ido añadiendo añadiendo esto es lo que tiene y yo bueno está porque yo no podía yo que solo no podía con la fama digo mira pues hay que hay que repartirlo con la fama hay que repartirla qué trocho bueno pues voy a empezar aquí a alargar cositas interesantes de la mesa que había en primer lugar en primer lugar eh que ha dejado de fumar Mari ay costa que te diga que es verdad eh que ha dejado de fumar he dejado de fumar bueno lleva un 20 horas no he dejado y por eso me está ahí ok mira os acordáis los regalí los supositorios eso que me que me dio amarilla Leo claro es que este le gusta las chuches claro pero no se le da no se le da entonces bueno pues eso es a lo que le estoy atacando cada vez que me apetece un cigarro pues al regalí eso sí me estoy lavando cada momento los dientes porque si no se voy a poner todo negro del regalí pues llevo desde ayer espérate un segundito llevo desde ayer y nada si es cierto de que yo lo he intentado ya en mil ocasiones mil y una ya sabéis por activa y por pasiva no por activa siempre porque una es más activa que lo he dejado en varias ocasiones y esta vez he decidido pues probar con las pastillas estas que manda la seguridad social así que de momento vamos a ver ya os iré informando y nada y muy contento ah de momento llevo un día ¿no? empezaste ayer sí empecé ayer a las once y media y de momento eso es lo que llevo vea pero escúchame pero una cosa muy curiosa llevas un día y yo otras veces que hemos o has intentado dejar de fumar normalmente siempre hay que ganar un cigarro hay yo cogí un cigarro hay le voy a durar cada uno nada más y yo no en estas 24 horas no lo he escuchado decir eso pero bueno la cuestión es eso sé de que mucho vaya a decir de que él eh 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 decirlo está muy consciente que se deja sin nada que el libro cada uno yo he probado muchos muchos métodos ¿os acordáis cuando salió eso de la acupuntura para dejar de fumar? ahí el maricón que va a ponerse la acupuntura el segundo que se lo puso en toda España jajaja entonces que eso de que bueno esta es la manera si funciona por bendito sea y si no por nada una cosa más para comentar y ya bueno os iré os iré contando otra cosita lo de el santo es claro que tú sabes más de esas cosas no que es que este fin de semana pasado no este que estamos sino el pasado habré visto porque ha salido en todas las televisiones entonces eh hablando de del santo de San Antonio Abad que es el patrón de aquí de un pueblo de Triguero y ha salido en todo en todas las televisiones ¿por qué? porque es muy esa esa efectividad aquí en este pueblo es muy característica y muy singular porque resulta que el santo sale y se recorre toiticas las calles del pueblo pero todas todas las casas no deja ni una casa del pueblo sin visitar además visita el cementerio eso le voy a decir digo que a mí me resultó porque es que es lo que pasa de que este santo ya bueno ya sabéis ¿no? que San Antonio Abad es de los animales y estas cosas ¿vale? y eso lo vimos nosotros en Valladolid la primera vez que y teníamos a nuestro arón y fuimos porque eso nos causó mucha mucha gracia entonces en Triguero pues está la costumbre esa de que es que pasea por todas por todas las calles por todas las casas ahora si están las puertas abiertas ahí se para el santo ¿no es? se para el santo y ahora porque según hay casas que organizan una cosa que se llama tiradas las tiradas es porque desde el barcón ¿sabes? no obstante os iré dejando vídeos porque María la corresponsal escucha que te diga nos ha enviado por whatsapp nos ha enviado algunas imágenes y a la vez que estamos hablando os las iré mostrando porque ella es de Triguero entonces pues ya fue y eso bueno pues se organizan unas tiradas y tiradas quiere decir que depende de las casas ¿no? pues la gente pues empieza tirapán tiran bacalao tiran jamones chorizo tiran jamones y eso le llaman la tirada ¿no? jamones y entonces pues la gente lógicamente pues se vuelve loca por coger algo y luego es muy es una de las cosas curiosas de lo del santo aparte de que he visitado el pueblo lo de las tiradas de San Antonio que se llama luego visitas cementerios que dicen que eso es súper emocionante eso eso me causa a mi porque es verdad de que 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 en fin que los que sois devotos y demás pues siempre que pase por tu casa por la puerta de tu casa pues oye pues es como algo me supongo yo ¿no? de que tienes que darte orgullo pero de todos los los difuntos que van que vaya al cementerio y visite también a los difuntos me resultó curioso 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 y aparte dicen que es muy bonito yo no lo he visto nunca ¿eh? lo que es la parte del cementerio no lo he visto nunca pero dicen que es muy emocionante porque en el momento de llegar santo al cementerio todo el mundo va en silencio y ahora el santo lleva como bueno ya lo estaréis viendo lleva como una no sé cómo y es impresionante eso el silencio que que se crea en el momento que que vaya luego hay otra cosa muy curiosa que días a lo mejor días antes un día antes dos días antes no sé exactamente van rifando como unos cochinos va un tío con dos o tres cochinos de pata negra de estos cochinos buenos y lo va por todo el pueblo para tener rifa van vendiendo papeleta para rifar los cochinos ¿y qué día se sortea? pues yo creo que se sorteará el día del santo no lo sé ¿sabes? y el que gana pues te llevas un cochino niña total que es una fiesta muy muy graciosa muy singular y muy característica del pueblo y María nos ha traído esto que por lo visto también dice que es muy singular esto es una rosca eso es una rosca que son de las que tiran por el balcón ¿y este lazo para qué? porque la tradición es que le tienes que poner un lazo rojo lo cuelgas en tu casa donde tú quieras que se vea que no se vea detrás de la puerta y al año siguiente se reemplaza por uno nuevo y que te da suerte pues da suerte da trabajo da salud ay pues si da salud bendito sea te lo voy a poner aquí te acuerdo si te lo vas a romper y luego otra cosa también que se ay ay que de cosas si porque yo me he informado de todo para yo informaros a ustedes porque ustedes saben que yo las cosas de mi tierra a mi me gustan paparme y contarlas pues resulta que también se ha organizado este año no sé si ha sido el primero o no se ha organizado una peregrinación de todas las personas que tienen animales y han ido en peregrinación a triguero o sea tiqui 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 se sabe mandandino con sus animales para que el santo los bendiga pues yo te digo una cosa yo a mi perro no me lo llevan todos los triguero que está hablando tú hombre me imagino que era un ratito se irán en el patrón san fernando un ratito a pie y no te estoy andando ¡Viva San Antonio Ibar! ¡Viva! ¡Viva el patrón de Triguero! ¡Viva los triguereños! ¡Viva San Antonio Ibar! ¡Viva San Antonio Ibar! ¡Viva San Antonio Ibar! ¡Viva San Antonio Ibar! ¡Viva! Bueno por la cuestión por eso de que ya habremos dejado imágenes y nada y eso es todo amigos que eso que vuelve es muy bonito y tiene cosas muy bonitas claro pero es que toda la ciudad es que a mí me da mucho gracia el decir vuelve muy bonita hombre porque pero es tu madre mío pero es que sí pero que todas las ciudades tienen su encanto todos todos los rincones es que todo a mí me España bonita todo el mundo bonito este es como la discusión que tenemos muchas veces Mónica jejeje un saludo porque ella es de Uruguay Mónica es la Uruguaya y entonces pues claro que pasa de que me dice de que que sea Europa que sea no sé cuánto porque claro en fin lo están pasando mal y temático pero y a lo mejor me enseña una cosa como diciendo ay pues no sé qué digo pues qué bonito claro es que a mí yo siempre hay que ver las cosas con los ojos de de niño de ilusionarte de decir madre mía qué maravilla esto pero por muy feo que parezca entre los ojos de los demás de este que no que la viéramos bonita que es verdad que porque tú sabes que yo ya no solo aquí que yo donde quiera que voy yo alabo siempre el sitio donde voy siempre hay un sitio que porque todo porque esto es bonito y si estoy en Sevilla digo es que bonito esto que bonito lo otro si estoy en San Lucas todo esto que bonito lo otro toda España tiene sus rincones todo y sus cosas bonitas y eso porque tenemos un país chapó pero si es que me da igual que sea este país bueno digo el mundo bueno hablo de España escúchame y yo hablo de la visión que hay que dar con una buena visión y con la mirada limpia sin prejuicios a nada y es así como simplemente el caer ver caer una hoja uy me estáis criticando porque me ha empezado el zumbío ver la caída de una hoja pasamos la vida y no la observamos y ahora te quedas un momento sentado y viendo eso el caer de las hojas que cosa más bonita leche y como eso todo el ver llover el ruido de la lluvia todo todo que bien habla paca que bien me voy a hacer una gira poco por soria tú haces una gira por soria y te forras que es la gran puta que bien habla la paca otra cosita que también queremos comentar que nos ha hecho mucha ilusión lo que es lo vas a comentar aquí lo que es lo de Temu ah calla es que claro se pone tan puesta mi niña habla muy bien yo quiero que lo cuente si pero no es que se pone tan puesta y en él no es normal él es más niña y le he dicho recuérdame lo de Temu que ha salido el vídeo que ya sabéis por eso es lo de la campanita que tanto dice Ose porque nos salió la colaboración de Temu y niña que estamos súper agradecidos por los comentarios que estás diciendo y esto fundamentalmente el tema de las colaboraciones en todos los canales no solamente en el nuestro es gracias a vosotros si vosotros por ejemplo Temu saldría a colaborar con nosotros y si ustedes no lo veis pues ya no colaboran más esto es así esto es así entonces eso de que lo que si tenéis apreciado ya no a nosotros a cualquier canal cada vez que suban por ejemplo cualquier cosa de colaboración verlo verlo compartirlo porque es de esa única manera que las empresas se ponen y favorecen a los creadores de contenidos y luego mira la mayoría de la gente porque hoy por ejemplo estoy hablando yo con gente que compra en Temu sabes que compra en Temu y digo pues si encima si encima que ves mi vídeo encima una porque la Pepi ha comprado no sé qué un pelado y no sé qué otra cosa era y digo pues si encima te gastas un euro y pico en el pelado pues todavía dice pues mira esta gente además de hacerlo bien encima hace que la gente compre pues toma más colaboraciones tú comprendes y ganamos todo ganamos todo eso es así así que nada que no obstante que en nuestro caso muchas gracias porque la verdad que estoy dejando unos comentarios muy guay fabulosos y nada que nos vamos niñas que ya sabéis que viene este ah que viene este este también suscríbete si no estás suscrito dale a like comparte los vídeos que eso es muy importante que que ya me he dado cuenta yo que lo estoy haciendo porque le habéis venido muchos nuevos a facebook y me doy cuenta yo que estáis compartiendo los vídeos cuando yo lo comparto la gente lo comparte y si no sé de buena tinta que la gente lo está compartiendo ¿sabes? en su muro así que muchas gracias si aparte te pone cuéntame en los vídeos en los vídeos en los vídeos bueno que eso que nos vamos a la zona oscura que ahora nos vamos a poner a hablar y nos ha pasado como en el vídeo anterior que no esto que eso lo dejamos para la zona oscura chao he dicho chao y ha dicho ya el otro me voy pero es casi automático eh que está este con que lindo ve habla que tú ve que tú ve los veces que se ha compartido lo que tú has compartido no cariño ahora si Pepita Pérez ha compartido en el yo estudio si Pepita Pérez pero si que no hace falta en el facebook si Pepita Pérez uy la Pepita Pérez que pesa ha compartido el vídeo desde youtuber si al Fairbus si en el que yo he compartido en el Fairbus no pone 8 veces compartido no 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 si te estoy hablando es que José entonces de que me está hablando es que tú no te lías sola te lías sola te lías sola es que vamos a ver yo cuando digo compartir es compartir desde youtube porque si a mí que me importa que compartan en el facebook entiende porque nuestra empresa dijéramos que es youtube y esa es la que te lo valora claro pues ya está es por eso que compartan desde youtube pero no el vídeo de facebook no que compartan desde youtube que desde youtube lo compartan a facebook por whatsapp a donde sea pero que no desde facebook compartan a otros facebook no 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 claro por eso es lo que estaba yo llegando desde aquí digo que están metiendo la pasta maricón que están metiendo la pasta maricón pero el maricón no se enteraba usted me tiene que compartir de Fairbus desde youtube coño ay madre mía ay es que este no yo soy el que he dejado del tabaco pero este tiene todos los síntomas todos los síntomas estoy para darle dos patas ya y tirarlo por el barcón usted es un hijo a la gran puta con barcones a la calle ay me encantó me encantó ay que gracias estas presiones me decime que no vamos eres un hijo a la gran puta con barcones a la calle este me encantó o los pondré en los stories de en los stories de en los stories de que te calles ya te das cuenta que es un jose es que eres un loro repites todo lo que yo digo o terminas todo lo que yo digo si ten personalidad pues eso es bonito que el otro precioso que el otro termine la frase que uno termine la frase que el otro empieza eso es muy bonito pero si fuera verdad que bonito sería el cuento si fuera verdad eso es una sevillana que muy típica bueno que me voy voy es que le puedes decir que lucha que lucha que lucha Mari adios blancaflo despidete bonita despidete ay jejeje ¡Gracias!